Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama, dar a conocer nuestra marca personal o nuestro proyecto empresarial. De hecho, las empresas pequeñas y medianas pueden capitalizar esto a través de los contenidos audiovisuales. Y si tú te has decidido a dar ese paso, en Resorte Media tenemos todos los equipos y espacios fílmicos para hacer que tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Voy directo al grano. Por increíble que parezca, está circulando una versión, un entre comillas rumor, en torno a Lisandro Macarrulla y Luis Abinader. Pero este es muy interesante. Y sabiendo uno cómo se manejan las cosas en República Dominicana y la política, yo le doy verosimilitud a esto que está circulando. A Lisandro Macarrulla le prohibieron la entrada al Palacio Nacional. Escuchen bien. Le prohibieron la entrada a Lisandro Macarrulla al Palacio Nacional. Pero no necesariamente por lo que usted pudiese creer al vuelo. No. Señores, inmediatamente después de que Lisandro Macarrulla pidió su licencia, trascendió que él fue en compañía de varios socios al Palacio Nacional a reunirse con el presidente Luis Abinader. Y en esa reunión, Lisandro Macarrulla le habría exigido, oigan la palabra, exigido a Luis Abinader que pare esa investigación. Y se está refiriendo al tema de la Operación Medusa. A lo que Luis Abinader habría respondido, yo no tengo nada que ver con eso, yo no pinto nada ahí. A lo que Lisandro Macarrulla habría repostado, tú eres el presidente y tienes el poder para hacerlo. Vas a dejar que hundan a la gente que te apoyó. A lo que Luis Abinader supuestamente respondió, yo no tengo que ver con eso, el que la hizo que la pague. Oigan eso, el que la hizo que la pague. Y esa habría sido la frase que hizo que Lisandro Macarrulla se desbordara emocionalmente. Fruto de esa discusión que terminó con Luis Abinader, pidiéndole que salga, oigan eso, Luis Abinader pidiéndole que salga a su amigo Lisandro Macarrulla y exigiéndole respeto en su condición de presidente por la manera en la que Lisandro Macarrulla le habría hablado. Fue exactamente esa la razón por la cual se le prohibió la entrada a Lisandro Macarrulla al Palacio Nacional. Y aquí viene entonces el debate, viene el conflicto, porque Lisandro Macarrulla está de licencia, pero dicho por él mismo, está de licencia, con disfruta sueldo, porque ese sueldo él lo va a donar. Ahora bien, fíjense cómo van las cosas. Esta sería simplemente una acción más en la línea de lo que he planteado ya, que no muchos comparten conmigo este criterio. Pero yo no me siento mal sabiendo que soy el único o uno de los pocos que entiende que esto se le fue de control a todo el mundo. Se le fue de control a Luis Abinader, al mismo Lisandro, a Miriam Germán, a la misma Jenny Bernice y Wilson Camacho. Primero, Lisandro nunca imaginó que le estaría pasando esto. Y hay que decir, y lo voy a decir, la incursión, o más bien la cita reiterada de Lisandro José Macarrulla Martínez en ese expediente es un subterfugio, es un eufemismo. Ese muchacho está ahí por un asunto, digamos, de buscarle un bajadero. Porque cuando se comenzó a trabajar con el expediente, era difícil, era muy cuesta arriba colocar a Lisandro Macarrulla. Pero cuando usted se lee el expediente, son 12,500 páginas. Yo no me he leído esas 12,500 páginas. Pero lo muy poco que he leído me da para captar el vuelo. Porque hablan de Lisandro. Hablan de la empresa. Pero entonces la acusación recae sobre el hijo. ¿Qué significa eso? Que el hijo es el bajadero. Para no querer citar directamente a Lisandro Macarrulla en el expediente. El mismo Lisandro Macarrulla que ahora no puede entrar al Palacio Nacional. Le prohibieron la entrada tras esa discusión. Discusión la segunda. La segunda en menos de dos semanas con el presidente Luis Abinader. Pero si usted creía que eso era todo, quedan más cosas por salir en torno a Lisandro Macarrulla. Porque el hecho es que él no se va a quedar con ese golpe. Lisandro Macarrulla hará todo lo humanamente posible por revertir este proceso. Y usted pensará que es imposible. Yo también. Pero tenemos que tomar eso en cuenta. Y hay un detalle que evidencia que Miren Germán en torno a este caso tiene una postura y que Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen otra. Y es algo evidente. Es palpable. Pero esa diferencia amerita ser tratada, comentada en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Por ahora, váyase con la primicia de que a Lisandro Macarrulla le prohibieron entrar al Palacio Nacional. Señores, continuamos en Patreon y de ahí no nos vamos. Porque es el canal ideal para que todo aquel que quiere que esto siga adelante y siga creciendo. Haga su aporte ahora mismo a la etiqueta que sale encima de mi dedo. Puedes hacer clic y ver el abanico de opciones para que contribuyas con la nueva expresión. Impolíticamente Correcto y todos los proyectos de Resorte Media. Gracias a la gente que se suscribe, a la gente que comparte contenidos y también a la gente que nos aporta, desde luego, a través de Patreon. Gracias a todos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC expandiéndose en todo el país porque es la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol a través de ser solar expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga. Una inversión, una gran solución con ser solar. Números en pantalla ahora mismo. Descubre qué tan accesible es para ti contar con la energía del sol en tu casa. Sergio Varga es noticia y figura en la operación Medusa. Pero justo antes de ir con el comentario lo que opera es que usted sepa en qué contexto y a razón de qué Sergio Varga está bailando ahí. Sergio Vargas no me voy a comer esa S Sergio Vargas está bailando ahí. Señores supuestamente y bueno vamos a quitarle el supuesto porque ya Sergio lo confirmó en dos entrevistas que le dio a Diario Libre y a Listín Diario él hizo un acuerdo con la procuraduría en tiempos de Jan Alain que consistía básicamente en que él iba a tocar fiestas en las cárceles lo cual no me desagrada no me parece mal y a cambio la procuraduría le iba a dar o a intercambiar con él un bien incautado que resultó ser un apartamento en la en la placentera cómoda y digamos lujosa avenida o privilegiada más bien avenida Anacaona y digo privilegiada porque frente está el pulmón principal de Santo Domingo que es el mirador sur en esa avenida hay un edificio y en ese edificio un apartamento y ahí es donde según dice el mismo Sergio Vargas él descansaba cuando tenía viajes al interior del país en las declaraciones que él le da a Listín y al periódico Diario Libre él dice que honró su parte del acuerdo porque siempre pagó lo acordado pero en verdad no especifica si se corresponde a un mantenimiento de ese apartamento o si se corresponde a un valor marginal lo cual no queda claro porque él dice que él cobra 500 mil por fiestas y que si la procuraduría le fuese a pagar pues él lo que quiere dejar dicho es que las fiestas como tal hubiesen costado más que el apartamento en sí él hizo cuatro fiestas antes del cierre sanitario e hizo una después de hasta ahí queda la información como tal y esa es la razón por la cual Sergio está bailando en la operación medusa lo que a muchos no le ha gustado y ha valido que le critiquen ahora bien yo no me voy a fijar en Sergio Vargas como tal porque en su caso se delata una vez más las diferencias que hay entre Jenny Berenice y Wilson Camacho y la magistrada procuradora Miren Germán Sergio Vargas está ahí en ese expediente por voluntad de Jenny Berenice y Wilson Camacho pero es esta procuraduría en la gestión de Miren Germán la que le renueva ese acuerdo pero quien decide renovar ese acuerdo no son los gemelos fantásticos sino la procuradora Miren Germán Brito porque entiende entiende ella que ahí no hay nada contraproducente por eso le renovó el acuerdo estoy citando a Sergio Vargas quien dijo en esta gestión de Miren Germán ese acuerdo me lo renovaron ahora Jenny Berenice y Wilson Camacho proceden con la inclusión de este acuerdo en el expediente eso demuestra de manera tangible y explícita que el criterio de Jenny Berenice y Wilson Camacho es uno y que el criterio de Miren Germán es otro si ese expediente se hubiese confeccionado con la guía con la gerencia con el mentorazgo la autoría de Miren Germán muy probablemente la mención a Sergio Vargas hubiese sido totalmente inexistente yo quiero que usted me diga a mí cuál es el problema en sí bueno el intercambio como tal pero si la procuraduría no quería pagarle en efectivo habría que ver si legalmente ese tipo de intercambios no procede me explico si legalmente se le prohíbe a la procuraduría que decida entregarle un bien incautado a una persona cualquiera a cambio de un servicio un abogado un experto en el tema que por favor nos arroje luz en ese sentido ahora fuera de la ignorancia legal en tal cuestión que puede exhibir un gran número de personas en este país por ejemplo yo que no soy abogado fuera de ahí se puede cuestionar como algo digamos estrictamente de corrupción en el contexto donde hay bailando tantas cosas que se supone que sí lo son habría que responder a eso como tal ahora de ser así ¿por qué Miriam Germán entonces decide renovar ese acuerdo? uno entiende que si Miriam Germán lo renueva es porque ella que sí sabe de eso entiende que ahí no hay nada de malo pero Jenny Berenice y Bolsón Camacho en lo que a simple vista para mí es un manejo de temas de impacto mediático incluyen a Sergio Vargas con esto porque sabían que eso iba a generar un escándalo que eso iba a ser una bomba ante la opinión pública ahora en todo caso lo que sí vemos aquí es lo que he dicho siempre Miriam Germán sigo en la línea en criterio Jenny Berenice y Bolsón Camacho otro y eso es importante dejarlo claro y que usted lo asuma cada vez que se dispone a hacer su propio análisis o reflexión sobre lo que se está viviendo actualmente en el país que es sin lugar a dudas digamos la saga contra la corrupción más compleja y seria y coma sensible que hemos vivido por el simple hecho de que han caído militares y por el hecho de que han caído no solo empresarios sino empresarios como Macarrulla que ostentaba el cargo de ministro de la presidencia el más poderoso inmediatamente después del mandatario el presidente Luis Abinader nombró al general Méndez Juan Manuel Méndez en la dirección general del 9-11 porque allí hay una serie de situaciones deplorables no estoy hablando de corrupción sino de que el 9-11 necesita someterse a un proceso de compras de equipos en sentido general para optimizarlo y en medio de todos los escándalos que se están viviendo en República Dominicana lo pertinente era que un lugar o una organización pública o institución como el 9-11 no pasara por un bochorno similar y por eso buscó al funcionario sin lugar a dudas de más prestigio del país en esta gestión y en las de Danilo Medina e incluso en las de Leonel Fernández porque ya él había sido nombrado en el COE en un gobierno de Leonel de allá hacia acá la imagen la trayectoria del general Juan Manuel Méndez se ha mantenido impoluta prístina inmarcesible intachable por ende a simple vista es inteligente para el presidente nombrarlo en el 9-11 pero lo que para el presidente resulta inteligente y una maniobra brillante de cara a los intereses de Juan Manuel Méndez no tiene por qué serlo y yo le hago un llamado público al general si a usted le interesa su imagen entiendo que sí deje eso porque ahí usted no está cumpliendo una función pública usted general está ahí porque el presidente necesita un buen manejo de imagen no puede cometer un nuevo error con otro nombramiento el presidente no lo puso a usted ahí por un asunto de que resuelva no lo puso por un asunto de imagen y en qué se traduce eso general en que como no necesariamente el presidente tiene un interés humano en optimizar el 9-11 a él lo que le interesa es evitarse un escándalo ahí con el simple hecho de colocarla usted ya él resolvió pero en el momento que él resuelve y no ejecuta con los fondos para o aprobaciones para hacer esa mejora posible entonces el que pasa a perjudicarse es usted porque la gente puede comenzarlo a ver como inoperante incompetente que nunca debió aceptar ese cargo que aceptó el cargo por protagonismo etc la gente comienza a endilgarle cosas negativas que pueden afectar su bien ganada figura su bien ganado posicionamiento social es por eso que usted no debió aceptar ese cargo y la razón por la cual debiera renunciar Luis Sabinader no lo puso a usted ahí para ser parte de una solución lo puso ahí porque en el momento mismo que lo colocó ya se evitaba un escándalo o cuestionamiento en el 9-11 porque quiso explotar su muy buena imagen pero si el presidente no ejecuta con fondos aprobaciones y demás para que tengan mejores ambulancias mejores equipos médicos entonces ahí la imagen que pasa a afectarse no es la del presidente sino la suya y es lo que entiendo que va a pasar porque estoy seguro de que su nombramiento fue por un mero tema de imagen y para evitar que el 9-11 se convierta en un tema nacional pero cuando pasen los meses y la gente no vea los cambios sustanciales que se esperaban con su nombramiento entonces ese cuestionamiento social no recaerá en el presidente sino en usted es evidente que usted no hizo el cálculo con toda seguridad si lo hubiese hecho lo hubiese dicho el presidente presidente mire yo no puedo estar en el COE y en el 9-11 al mismo tiempo pero tampoco puedo estar trabajando de 9 a 12 en el COE y de 2 a 5 en el 9-11 presidente lo mejor es que yo siga aquí y gracias por tomarme en cuenta para ese nuevo cargo y Luis Abinader entonces estaba obligado a entender eso porque usted le dio una excusa válida pero ahora general usted está enrampado como dicen por ahí usted está debajo de las patas del caballo y no veo como pueda salir a no ser que el presidente en efecto tenga la intención real de hacer que el 9-11 funcione pero yo dudo eso yo lo dudo pero ojalá y estar equivocado y conmigo conmigo y conmigo y